19, ¿no? Buenas noches. ¿Qué hacíamos las campañas de... ¿Qué hacíamos las...? ¿Cómo estás? En Abel, saludos a todos, ¿eh? ¿Cómo andamos? Un gusto y gracias, ¿eh? Gracias por venir, ¿eh? Estos son todos representantes de gremios industriales, ¿no? De la República Argentina. Abel, ¿por qué no nos va presentando? Hablamos y expliquemos, y después los quiero escuchar, libremente, que expliquen cada uno el sector, lo que están viviendo, cómo les pega esto, ¿no? Estas declaraciones de los funcionarios que ignoran el mate cocido, que dicen que no hay pobreza en la Argentina, primero agradecerte, Gustavo, porque no tenemos muchos espacios que nos permitan venir a contar la problemática y el sufrimiento que hoy están teniendo los trabajadores del mundo de la industria. Todos los compañeros que están acá pertenecemos a la Confederación de Sindicatos Industriales. En el día de ayer hicimos un evento con abogados laboralistas tratando de hacer un análisis del estado de situación que vive la industria en nuestro país, que vive la industria, que está sufriendo la industria, porque hay un industricidio que lo estamos padeciendo en el día a día. Y decidimos, en ese encuentro del día de ayer, todos, de manera unánime, movilizarnos el día que se trate la ley Rigi en el Congreso, en el Senado de la Nación, porque entendemos que ahí se va el futuro de la industria de nuestro país y como consecuencia de ello, millones de puestos de trabajo que son el sostén de muchísimas familias en este momento. Todos los compañeros que estamos acá, estamos sufriendo despidos, estamos perdiendo puestos de trabajo, se está cayendo la actividad, estamos suspendidos, todos con una problemática que día a día se agrava. Acá tenemos compañeros que van desde, el compañero secretario general del Minero, que mucho se habla de la oportunidad para la economía de la industria y que te puede contar cuál es la percepción que ellos tienen sobre el Rigi. Está el compañero Pronotti, que es el secretario adjunto de Gerardo Martínez de la UOCRA, que han perdido 125.000 puestos de trabajo. Pareciera que esto no conmueve a nadie y no lo mune de sensibilidad absolutamente a nadie. Bueno, hemos querido venir a contar nuestra verdad, no solamente a nuestros trabajadores que son los que representamos, sino a la sociedad en su conjunto, porque no queremos ser cómplices de este industricidio que está llevándose a cabo en la Argentina. Queremos levantar la voz antes que los hechos generen un hecho consumado y que después nos lamentemos. Abel, en tu sector, ¿cuántos despedidos llevan ya? Nosotros hemos perdido más de 10.000 puestos de trabajo y como te dije anteriormente en otra oportunidad, tenemos entre 40.000 y 50.000 puestos de trabajo que están pendientes de un hilo, que hoy son compañeros que están contenidos por suspensiones, pero que no vemos esta B que algunos quieren hacerle creer a la sociedad. Vemos que esos compañeros que hoy están siendo suspendidos, posiblemente, casi con certeza, van a ser parte del bolsón de despido que va a sufrir la Argentina. Bien, lo voy a leer así. Está Héctor Laplace, de la Asociación Obrera Minera. Sí, correcto. Hugo Benítez, de la Asociación Obrera Textil de la República Argentina. Claro. Juan Esperoni, Sindicato Argentino de Obreros Navales. Ahora va a hablar. Está José Mina Virgaray, Sindicato de Empleados Textiles. ¿Dónde está? Ahí, muy bien. Gustavo Díez, Sindicato de Empleados de la Industria del Vidrio y Afina de la República Argentina. Bueno, le mandamos un abrazo al amigo Ricardo Pignanelli, pero... No pude venir, tuvo una conversación. Sí, sí, le mandamos un abrazo. Siempre está presente. Mario Manrique, le mandamos un abrazo. Luis Frías, Sindicato Único de Empleados del Tabaco de la República Argentina. Rubén Prionotti, Secretario General Adjunto de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina. Juan Carlos Murúa, de la Unión Obrera de Empleados Plásticos. Héctor Ponce, Asociación de Trabajadores en la Industria Lechera de la República Argentina. ¿Está Héctor Ponce? Sí, sí. Ah, Héctor, ¿cómo te va? 20% cayó el consumo de leche. Y tremendo. Sí. Es tremendo, porque de alguna manera empiezan a caer cosas, pero cuando cae el consumo de leche, uno tiene que pensar que ya cayó todo antes. En este cuatrimestre, en relación al cuatrimestre del año pasado, cayó la producción, el consumo de leche de esa manera. Y la leche es un nutriente que no tiene reemplazo, fundamentalmente para las infancias. Y lo peor, lo que decía Abel, es que nadie se conmueve por esto. Nosotros estamos trabajando mucho porque no solamente cae el consumo, sino que caen las pequeñas y medianas empresas. Total. Porque tienen que, obviamente, la producción la ponen en el mercado consumidor interno, cuando cae el consumo, caen las pequeñas y medianas empresas. Y lo que decía también Abel, sufrimos las consecuencias de esa caída a partir de despidos, de suspensiones, que por otro lado no vemos que esto pueda revertirse. Y una vergüenza que retienen, como estaban reteniendo, miles y miles de litros de leche, ¿no? Ahí en los... Eso es lo triste y lamentable porque es algo que no tiene reemplazo. Y la verdad es que si no nos conmovemos con esa situación, si no nos conmovemos con el hambre, yo creo que no se trata ni siquiera ya de un mal o buen gobierno, sino se trata de ser buena o mala gente, que es lo que nosotros siempre analizamos. Bueno, sigo. También saludo a Rodolfo Ardaer, del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación. Abel Furlan ya está presentado. Pablo Flores, Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos, AFIP. Jorge Néstor Lobo, de la Asociación de Supervisores en la Industria Metal Mecánica de la República Argentina. A Simra. Federico Cabré, Federación Obrera del Fibro Cemento y Afina de la República Argentina. Mariano Vilar, Sindicato de Conductores Navales de la Argentina. Y Luis Cáceres, la Unión Obrera Ladrillera. Todo esto es la industria argentina, de punta a punta. Hacía mucho tiempo que no se reunían y esto es lo que provoca... Federación del Papel, Ramón Aguirre. Ramón Aguirre. Bueno, muy bien. ¿Qué pasa con la industria minera en este momento? Mirá, lo primero que querría decir, y reforzando un poco lo que decían los compañeros que me precedieron, la minería, para que entendamos, tenemos que dividirla en la minería metalífera y la no metalífera. La no metalífera está ligada íntimamente a la construcción, que después el compañero de UOCRA seguramente va a comentar. Y en la construcción, más del 70%, entre el 70 y el 75%, y particularmente aquí estamos hablando de pymes, están absolutamente paradas, porque dependen de la obra pública. Entonces, ahí tenemos un grosero problema, las plantas están prácticamente todas paradas, el cemento, la cal, la piedra partida, las moliendas minerales, están todas paradas. Y después tenemos el tema de la minería metalífera, y acá me quería detener en algo que está en discusión en estos últimos tiempos, particularmente ya pasó en diputados y ahora está en el Senado, con el famoso Rigi. Rigi, Rigi, como le quiéramos llamar. Y me tomo el atrevimiento de mirar un papelito, porque no me quiero equivocar más, ya que los compañeros me cargan. No, pero está muy bien. Pero que tengamos idea de qué estamos hablando, porque cuando hablamos del Rigi, por ahí hay... El común dice, bueno, pero si vienen nuevas inversiones, ¿y por qué decimos que no? Esto es como un contrato y no le miramos la letra chica. Y la realidad es que se habla mucho de los avances, de la tecnología, se habla mucho del desarrollo, y en nuestro criterio esto va a implicar un saqueo de nuestros recursos naturales. Y decimos esto, ¿por qué? Para que tengan una idea, miren, los que adhieran al Rigi, ingresos brutos van a pagar cero, IVA lo van a terminar descargando, van a pagar cero, tasas de estadística van a pagar cero, impuesto país van a pagar cero, derechos de importación, de exportación van a pagar cero, tasas municipales van a pagar cero. Y todos los empresarios argentinos pagan. Y la industria nacional, ahora te los detallo. Ahí está. Ingresos brutos de cero, ellos van a pagar 6. Mirá. IVA pagamos todos el 21%, estadísticas el 3%, impuesto país, la industria nacional paga el 17,5%, versus cero. Importación en promedio 13%, exportación en promedio 16%, ellos cero. Cero. Impuesto a las ganancias, la industria nacional paga el 35%, estos señores van a pagar el 25%. Esta es una de las grandes disyuntivas que tenemos con los gobernadores. La semana pasada hubo una feria muy grande en San Juan y me desencontré en gran medida con gobernadores. Porque justamente esto es coparticipable. Entonces van a perder ese 10% cuando es coparticipable para las provincias. ¿Cómo le vamos a decir a los habitantes de esa provincia después que estamos perdiendo ese bonito porcentual? De todas maneras, convengamos que a los empresarios en dos años se van a estar llevando el 80%, en el primer año el 40%, en el segundo año el 80% de las utilidades, y del tercer año en adelante se van a llevar el 100% de las utilidades. Tremendo, tremendo. Ahora, lo que llama la atención, ustedes lo denuncian, lo que llama la atención es el silencio de los empresarios, de la UIA, que juegan, que nada dicen de esto, que los van a pasar por arriba. Te lo cuento. Yo te estaba hablando de las empresas y particularmente de los inversores externos. La UIA ya está pidiendo que las empresas exploradoras tengan el mismo régimen. ¿Qué quiere decir esto? Todavía no tienen el RIGI, pero ya están pidiendo para las exploradoras. Es decir, queremos más. Le voy a pedir a todos los que están presentes, ustedes son representantes, quienes, a verlo ha dicho, quienes ya tienen despidos en su sector. Levanten la mano. ¿Todos? 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 Sí. La visera cayó el 48... Acá está. Disculpen, ¿eh? Disculpen. La industria ladrillera cayó el 48,2%. ¿A cuánto representa? Eso es bueno que a ver que los argentinos hoy conozcan. Trabajadores con patrón. Nosotros, el sindicato ladrillero, representa trabajadores con patrón y sin patrón. Sí. Por ejemplo, tenemos un preventivo de crisis en la fábrica RETAC, que ahora han visto la propaganda en todos los partidos de fútbol, que es una fábrica que hace ladrillos con cemento y plástico y utiliza material importado. Bueno, ahí tenemos un preventivo de crisis, porque la empresa cayó las ventas estrepitosamente. Y no se vende un ladrillo. Y cuando no se vende un ladrillo, como dijo el compañero de Atilra, estamos en graves problemas, porque no se está arreglando una pesita. No se mueve nada, porque los ladrillos lo utilizan las compañeras y los compañeros que son laburantes. Los que tienen el manguito y pueden ahorrar para comprarse algo. Así que eso. Tremendo, tremendo. Un dato, Gustavo. De cada cuatro empresas, tres han despedido. El compañero Pronetti y la UOCRA te pueden profundizar. Sí. No, por favor. Por ejemplo, la industria nuestra, decía bien recién el compañero minero. UOCRA, UOCRA. Las de UOCRA, sí. La industria nuestra, por ejemplo, perdió 125.000 puestos de trabajo. ¿Desde cuándo? Desde el mes de diciembre. Bueno, eso es lo que hay que marcar también, ¿no? Este gobierno decidió paralizar casi todas las obras públicas y obras de infraestructuras. Obras, por ejemplo, de la ruta, obras del gas. Nosotros hicimos el caño principal que vino de Vaca Muerta, a Saliqueló, en ocho meses, con la preparación, más de 400 kilómetros, y hoy le están faltando para llevar el gas al norte, el reversal norte. Anoche lo escuchaba Agustín Jerez, que se gasta más de 300 millones de dólares, no soy un economista, no quiero hablar de economía, pero se gasta, es algo simple, si se gasta para traer gas de afuera 300 millones de dólares, a esa obra le falta 45, 50 millones de dólares para darle gas a donde hace falta el desarrollo y la producción, que es el norte argentino, que es el sur argentino. El sur argentino, hoy con el frío que tiene, están venteando el gas en esas chimeneas grandes que se ven, que hay un fuego encendido, ese es el gas que se desperdicia y que no lo canalizan a través del gasoducto para llevarle a la familia de la República Argentina. Como eso la ruta, las rutas están intransitables. No, bueno, las rutas... Las rutas están intransitables. Mire, lo he tomado como un caballito de batalla porque nadie se da a Ocupa, están con grandes... Los pozos es tremendo. Estuve el fin de semana yendo a Entre Ríos, a la Mesopotámica, la autopista mesopotámica que era impecable, ya pozos en la autopista mesopotámica, acá saliendo para la Panamericana, a otras rutas nacionales, trampa mortal para los argentinos. Sí, solamente la peligrosidad, pero además de los compañeros fleteros que viven en la ruta trabajando, tienen que gastar 4 o 5... Rompen... Juegos de cubierta. Exactamente. Pero además eso, vemos también el tema... Han cortado la construcción de vivienda, el tema de Procrear. Hay un déficit de más de 2 millones de viviendas de la República Argentina y lo han cortado. Algo que venía funcionando a la perfección. El hipotecario tenía superávit, había que pagar solamente la certificación. Mire, nosotros no nos ponemos a que controlen, pero de golpe y porazo han despedido a 125.000 compañeros dejándole la mala... Y el Estado ausente. Bueno, el Estado ausente. Y desguasado. Muchachos y muchachas, acá está la realidad, acá ellos son los que conocen diariamente, los que están en el barro permanentemente, los conocen. Yo les voy a preguntar, a ver, a todos. Ahora todos van a hablar, tenemos tiempo. Pero me levanto porque quiero mirarlos a todos. ¿Quién de ustedes, de qué sector que representan, ya tuvo la recuperación en B que dice el Presidente que hay en la Argentina? Ninguna. No. Estamos en picada libre. Bueno, ahí está. Para que vea el Ministro Caputo, que no nos sigan mintiendo. Los principales gremios industriales están acá representados. Yo, perdón, ahora, enseguida. Perdón. ¿De dónde es usted? Del Sindicato de Supervisores Metano-Mecánicos. Bueno, somos primo hermano con Abel. Nosotros somos los muchachos que dirigen, mandos medios, ¿está bien? Pero más que eso, yo tengo unos 81 años y empecé el gremio de él cuando tenía 12. Vi todo. Has recorrido un largo camino, muchachos. Vi todo, vi todo. Pero nunca vi lo que estoy viendo ahora. Nunca. Porque acá estamos hablando de hambre, de pérdida de trabajo, pero yo le digo a los radicales que ellos pusieron la ley, que no iba a estar la ley, en contra nuestro. ¿Qué clase de hijos de Irigoyen son? ¿Qué clases de hijos de Alem son? ¿Qué clases de federales son? Que ahí venimos. Porque la grieta, gato, no es de Cristina con Macri. Cuando San Martín se va a España, le dice a Tomás Guido, en carta, no bajo, porque esto va a terminar cuando un partido elimine al otro. Un partido, uno a los unitarios y los federales. De los federales viene Alem, el radicalismo, nosotros los peronistas, del otro los conservadores. Total. Bueno, acá no es una cuestión económica, es una cuestión de entrega de la patria. Total. Eso es lo que le pido a los dirigentes. Bien. Nuestros también, ¿eh? Obvio. Nuestros también. Bueno, se lo van a poder... Se lo van a... Sí, vamos. Él tiene. Ah, tiene. ¿De qué sector? Industria naval. Industria naval. Uf, otra. Sí, yo creo que todos los trabajadores argentinos de la industria están en emergencia. Absolutamente todos. Los porcentuales de despido que se vinieron dando hasta ahora, en la medida que este plan económico siga, verdaderamente van a ser una cifra estadística comparado con la instrumentación y la inmensa mayoría de trabajadores que van a quedar fuera del mercado de trabajo. Mira, hoy el modelo económico de Milley, Macri y de algunos personajes que ya estuvieron con De la Rúa, el caso de Patricia Bullrich, Suzenegue, el caso de Caputo con Macri, son los mismos actores. Este gobierno decía que no se puede hacer, no se puede cambiar la realidad con los mismos actores del pasado. Resulta que estos actores son los que llevaron a la Argentina en permanente crisis y a un endeudamiento tremendo. Hoy en el sector que yo represento, por ejemplo, que tiene un enorme potencial en términos de logística, de valor agregado, está en un severo riesgo. Los puertos, las marinas mercantes, que todavía quedan resabios de profesionales, técnicos y trabajadores para asegurar un plan logístico que pueda modelar y estar al servicio de un proceso de industrialización, en nuestro país, está cooptado, absolutamente cooptado. Y este gobierno... Que además sería un sector que se podría traer divisa, ingresar divisa. Entonces, en un mercado interno, donde las tarifas aumentaron por las nubes, el servicio de la salud, el precio de la mercadería, el precio de los combustibles, y encima no hay una sola política de Estado que pueda orientar y pueda planificar el desarrollo de la economía nacional y de la industria nacional. En un mundo que está en crisis, en un mundo que está en disputa del trabajo, en un mundo globalizado donde los Estados nacionales de los países, a través del Estado, están instrumentando políticas públicas de defensa del interés nacional. Acá estamos regalando todo. Y por último, lo que decía el compañero, ¿cómo puede ser que a capitales transnacionales le den y le otorguen absolutamente todos los beneficios y a la industria nacional que trabajan, que las pymes y las medianas empresas nucleares el 80% de los trabajadores argentinos, no le den excepciones de impuestos y le recaren contributo con impuestos y todo lo demás? Nos están dejando fuera del mercado de trabajo. En la lona. Gracias, ¿eh? Cortito. Así tienen otra... Sí, sí, no, no. El tema es de... ¿De dónde sos? De la industria textil, de la asociación obra textil. Ustedes también están... Es un sector que realmente la estamos pasando muy mal. Vos lo manifestabas recién. También llevamos en esta etapa, en estos poquitos meses, casi 7.000 compañeras y compañeros suspendidos y más de 1.000 despedidos. Compañeros que se han quedado sin trabajo. Con gente de Catamarca, que tienen la fábrica Tomada, la Rioja... Las grandes inversiones que se han hecho son muy importantes y eso ha generado realmente que hayamos recuperado 6.000 puestos de trabajo y hoy en 4 o 5 meses los estamos perdiendo. Eso es importante. Todo lo que se había recuperado en los últimos años puestos de trabajo. ¿Puestos de trabajo? Nosotros perdimos... La construcción, ¿cuánto había? 200 y pico arriba tenía. Nosotros, para que quede en claro, nosotros teníamos que hacer un poquito así rápido. En el gobierno de Mauricio Macri perdimos casi 11.000 trabajadores sin sequía y sin pandemia. Con el gobierno de Alberto Fernández, con sequía, con pandemia que ha dejado... Sabemos muchos compañeros que ya no están y hemos recuperado, a pesar de todo, hemos recuperado 6.000 puestos de trabajo y han hecho muchas inversiones, como bien vos lo decís, no solo en el Gran Buenos Aires, sino en el interior del país, donde realmente la industria textil se veía floreciente con una perspectiva de futuro importante en el 2024. Esto duró lo que es de diciembre a hoy, lamentablemente estamos realmente muy preocupados porque sabemos que el futuro que viene es incierto y es mucho peor del que nos toca vivir hoy. Muy bien. Otra pregunta. Ahí, dame que quiere hablar. Pero le quiero hacer otra pregunta. ¿Qué sector, como dice el presidente, tuvo los salarios que le están ganando a la inflación? Silencio. Muchacho, en Suiza. Nos estás torturando. Nos estás torturando. ¿De dónde sos? Gómez, del sector de químicos. Con respecto a los salarios, como usted dice, lamentablemente no le estamos ganando a la inflación. Los químicos. No cubrimos la canasta básica con el salario básico, con el más bajo. No cubre la canasta básica. Y hace cuatro meses que el gobierno nos pone el techo y no podemos firmar paritarias. Ese es otro problema, ¿no? Exactamente. Y a su vez también tenemos despidos y tenemos suspensiones porque madre de la industria de la química van productos para la industria de la construcción, de la alimentación y el resto de las industrias. Bien. ¿Alguno más que quiera...? Salgo, compañero. Pasen, pasen. Sí, sí. Vámonos haciendo un ping-pong rapidito. Así pueden hablar. Perfecto. Gracias. Yo soy Mariano Vilar, Secretario General del Sindicato de Conductores Navales. Lo que se vive en nuestros sectores es que este gobierno vino a entregar nuestros recursos, nuestra soberanía, desde el primer momento con el decreto, con la ley base, que intentó modificar la ley federal de pesca, por ejemplo, haciendo que nuestros recursos pasen a manos extranjeras, nuestra bandera pase a manos extranjeras. Y también aprovechamos para alertar de que está dando vuelta en escritorios la derogación de la ley de cabotaje. Esto es muy importante porque estaríamos entregando también nuestra soberanía. No existe país que en sus aguas interiores permita la navegación de buques extranjeros. Esto se está pensando, cosa que ya es grave, que se piense. Y lo que estamos viviendo es esto, una entrega constante y una transferencia de recursos fenomenal. Lo que pasa con el impuesto a las ganancias es tremendo y nuestros trabajadores se van a ver muy afectados de todos los sectores. Tengo que ir cerrando, así que por favor, si alguien... Rapidísimo, un toquecito. Porque me espera una dama y de las damas no hay que hacerlas esperar. De la Federación Obrera del Fibro Cemento, si nosotros tenemos que cuantificar del 1 al 100, en el mes de noviembre estábamos trabajando al 100%. Hoy toda nuestra actividad está trabajando al 40%. 40%. Al 40%. Ya tenemos despido, tenemos suspensiones y ya los compañeros están pidiendo que la suspensión en todo caso, cobrar menos la suspensión, pero que no haya despido, que sigan trabajando. Y eso también va a traer problemas, no solamente en cuestión del trabajo, sino también en cuestión de la salud. Totalmente. Porque esto indudablemente afecta también todo lo que estamos acá, administramos también obras sociales y también eso vamos a tener problemas. Gracias. Les agradezco todo acá al compañero, quería hablar el último, vamos. No, muy breve. Ahí desde la Federación Gráfica Bonarense también denunciar la caída en la producción de nuestra actividad, producto de la recesión, producto de la baja del consumo, que directamente está relacionado con la baja de los ingresos de toda la población, pero también señalar un caso puntual. Por ejemplo, el gobierno de Javier Milei detuvo la impresión nacional de libros, que tenía en nuestra actividad 14 millones de libros que van a ir distribuidos a la educación de nuestros niños, de nuestras niñas. Así que me parece un tema fundamental a tener en cuenta. Total. Y por último, no estamos haciendo una defensa corporativa, ejercemos nuestro derecho, pero también convocamos a los sectores pymes y cooperativistas, que son también los que tienen que estar dando esta pelea. Totalmente. Bien. Vamos, un minutito. Me mata el productor, después se encargan ustedes con el productor. Breve, breve. Nosotros somos una actividad más chica, estamos en línea con lo que dicen los compañeros, coincidiendo plenamente en la caracterización de este gobierno. Y sí, también tenemos problemas en nuestra actividad, tenemos despidos durante las vacaciones. Hemos tenido el cielo de una fábrica y por el 7 segundos hay que aprovechar para repudiar la miserable actitud de Adrogué del grupo Papel Nova, que despide 60 compañeros en la localidad de Huil, de Avellaneda, y le ofrece un miserable 30% de la indemnización. Que sepa que nosotros apoyemos a un compañero y seguiremos a la lucha. Gracias por el expresión. No, por favor. Un segundo, Gustavo. Un segundo nada más. A propósito de lo que dijo el compañero Abel, creo que el día del tratamiento de la ley base en el Congreso tiene que haber una movilización tremenda de todos los sectores populares en defensa de la patria. ¿Para cuándo convocan? Es que todavía no sabemos cuándo van a convocar a la sesión. Nosotros ya hemos resuelto... ¿Hay fecha, Rosario, para la sesión? 12 de junio están pensando las fechas. Están pensando 12 de junio. Bueno, habrá que ver. Nosotros, que salgan todos, ¿no? Todos, todos. Exactamente. Bueno, y vamos a... Vamos a volver a reunirnos con los que faltan. Nuevamente, gracias a vos. Gracias, eh. Muchas gracias a todos. Gracias a todos, eh. Esta es la realidad argentina, eh. Es indiscutible. Gracias. Gracias.